El pasado sábado se celebraba con motivo de la festividad del Patrón San Lucas el Día de la Ciudad, un acto institucional en el que se distingue a personas y colectivos de particular relevancia en sus respectivos ámbitos o que han contribuido a la mejora de San Lucar en cualquiera de sus aspectos. El alcalde de San Lucar, Víctor Mora, fue el encargado de entregar a cada uno de los reconocidos la insignia de oro de la ciudad y una reproducción del privilegio rodado de San Lucar, esto es, la carta fundacional de la ciudad, cuyo original se conserva en el Palacio Ducal de Medina Sidonia y que solo poseen aquellos que han sido nombrados insignias de la ciudad con anterioridad. Este año los galardonados han sido la pintora Uta Geub, la cantaora María Mezcle, la Orden de los Reyes Magos, el Círculo de Artesanos, el Consejo Locard de Hermandades y Cofradías y las Carmelitas Descalzas de San Lucar. El acto contó con la presencia de las insignias de oro de años anteriores y diversas personalidades de la sociedad sanluqueña que quisieron dar respaldo con su presencia a los premiados. Las Carmelitas Descalzas fueron las que mayor cariño recibieron de los presentes cuando recibieron la insignia. La banda Julián Cerdán puso la música y entre otras piezas interpretó el himno de Andalucía cantado por María Mezcle. En nombre de los homenajeados intervino Miguel Ravello, quien destacó que las insignias no nos hacen más y mejores sanluqueños, pero soy más orgullosos de serlo. Estamos aquí porque Sanlúcar quiere y, como no podía ser de otra manera, debemos compartirla con toda la ciudad. Enhorabuena a Sanlúcar, la insignia es tuya, decía Miguel Ravello. Tengo el honor de hablar en representación de los seis galardonados este año y, en nombre de los mismos, quiero transmitir una inmensa gratitud por la insignia que recibimos, una insignia que entendemos que de ningún modo nos hace ni más ni mejores sanluqueños, pero sí muy orgullosos de serlo, no es que para la menor duda. Orgullosos de pasear por el resto del mundo en nombre de nuestra ciudad unido al arte, como hacen Uta y María. Orgullosos, como nuestro círculo artesano, de impulsar los valores de la cultura dentro y fuera de nuestra tierra. Orgullosos de conservar, promover y cuidar con esmero los tesoros del arte, nuestras tradiciones y nuestros legados, como nos enseña la Orden de las Carmelitas Descalza y el Consejo Local de Enmandades. Y, por supuesto, con el permiso de mi presidente, orgullosos de trabajar como ese grupo de niños grandes o grandes niños, que es la Orden de los Reyes Magos, sin descanso para cuidar nuestro bien más preciado que son los niños. Es más que probable que no seamos los que con mayor mérito merezcamos este importante galardón, pero nos gustaría también señalar desde la más sincera humildad que si miramos un poco con detenimiento a las personas y asociaciones que aquí nos encontramos y que hemos tenido la inmensa fortuna de recibir el galardón, veremos y que hemos reflejado, seguro, cada calle y cada casa de nuestro pueblo, cada plaza, cada barrio, cada rincón, la cultura, el arte, la sensibilidad, la pasión cofrade, la bondad de corazón, el trabajo y el esfuerzo, toda la expresión de un pueblo noble luchador como el es de Sanlúcar. Es por ello por lo que estamos aquí, porque Sanlúcar quiere y mientras Sanlúcar quiera. Y como no puede ser de otra manera, queremos compartir todos ese galardón con nuestra gente. Así que, enhorabuena, Sanlúcar, la insignia de oro este año también es tuya. Gracias. En la intervención con la que se cerraba el acto el alcalde Víctor Mora, destacó el carácter reivindicativo de Sanlúcar y de los sanluqueños. Tenemos un pueblo maravilloso y nunca me canso de decir que lo mejor de Sanlúcar no es ni su patrimonio, ni su gastronomía, ni su vino, ni sus fiestas. Lo mejor es nuestra gente. Un año más, en el Día Nuestro Patrón, Sanlúcar, queremos rendir merecido homenaje a todos estos sanluqueños y sanluqueñas de nacimiento y adopción que han destacado en diferentes campos y han llevado a gala el nombre de nuestra ciudad por todos los rincones de Andalucía, de España y del mundo. A vosotros van dirigidas mis primeras palabras de felicitación y agradecimiento. Como bien sabéis, hace hoy aproximadamente un año que me dirigí a la ciudad como alcalde y es por ello que mi discurso en este Día de la Ciudad va a ir en consonancia con lo expresado entonces. Este es el motivo por el que hoy, al igual que hace un año, no me vais a escuchar hacer promesas irrealizables o anunciar proyectos faraónicos. Durante este tiempo, a través de reuniones con colectivos, asociaciones, encuentros diarios con ciudadanos de toda clase y condición, trabajadores, desempleados, jóvenes, pensionistas, empresarios, autónomos, etcétera, reconozco que he madurado políticamente. El alcalde hizo mención a su discurso de hace un año, poco después de tomar posesión y recordó los numerosos avances realizados durante este periodo sin grandes alardes ni proyectos faraónicos. También destacó el mayor conocimiento adquirido de la sociedad sanluqueña gracias al contacto más directo aún con los ciudadanos. Y les voy a relatar un ejemplo de hace unos días donde hablando con una sanluqueña conocida por todos, Juana, que con sus 91 años hace mucho que no necesita regalar halagos y sí hacer un análisis certero basado en todo lo que han visto sus ojos sobre la situación de la ciudad, la política y los políticos. Pues bien, me decía y aconsejaba, no hagas discursos ni entrevistas llenos de florituras porque el fin de esas palabras suele ser engañar al ciudadano. Habla claro, que lo entendamos todos y sobre todo y ante todo, no engañes a nadie. Lo que se haga mejor o peor, con errores o aciertos, se puede explicar, pero la mentira nunca tiene explicación. Y trabaja mucho por Sanlúcar, que en ella he visto crecer a tus padres, te he visto crecer a ti y tienes que ver crecer en buenas condiciones sociales y de bienestar a muchos más. Palabras sabias que pienso tenerlas en mi mente cada día que tenga responsabilidad pública. En cuanto a los galardonados, el alcalde se refirió a cada uno de ellos destacando sus merecimientos. Al hablar de la Orden de los Reyes Magos, el alcalde destacó, habéis conseguido lo impensable hace unos años que todo el pueblo de Sanlúcar se volcase con esta causa, que ningún niño ni niña de Sanlúcar se quede sin un juguete. De María Mezcle destacó su talento natural en el mundo del flamenco, su seriedad y su responsabilidad, subrayando que has pasado a formar parte de esa nueva generación del flamenco, que mezcla la pureza por un lado y el impulso creativo y transguersor por otro. Para hablar del Consejo Local de Hermandades y Cofra Díaz, Víctor Mora recordó que Coordina es una de las principales y destacadas tradiciones de Sanlúcar, parándose en la reciente organización del Santo Antierromando, que consagró una página destacada en la historia de nuestra ciudad y elevó el acto a la categoría de referente en el mundo cofrade. De la pintora alemana afincada en Sanlúcar, Utajeu hizo hincapié en su faceta artística. La genialidad de tu obra nunca podrá pasar desapercibida, dijo, pero también humana, porque es muy fácil hablar bien de su pueblo, pero tú no solo llevas el nombre de Sanlúcar a cada rincón que vas. Sobre el círculo de artesanos, que cumple 110 años e incidió dirigiéndose a su presidente Enrique Román en lo que significa llevar un colectivo delante los tiempos que corren. Crear una directiva acorde a la época actual de personas implicadas en los problemas de la sociedad sanluqueña y destacó su implicación en los asuntos de la ciudad. De las carmelitas descalzas destacó lo que supone que las diferentes generaciones de hermanas hayan conservado un gran patrimonio artístico, financiándose con el bordado, la venta de dulces y pasteles y recientemente las visitas al museo.